¡Opa, Popolio! ¡Valoso! ¡Adentro, vallenato! Señores, he recibido noticias nuevas de Mancomo Señores, he recibido noticias nuevas de Mancomo Deseo que un loco haya llegado, es muy simpático y a Mancomo Deseo que un loco haya llegado, es muy simpático y a Mancomo Cuando en Bogotá pasea para notar la cañeta va de fiesta Cuando en Bogotá pasea para notar la cañeta va de fiesta Por allí viene, mire, a Popolio, dígale duro que si quiere queso Por allí viene, mire, a Popolio, dígale duro que si quiere queso Mira, Popolio, me va a partir Ay, mire, aquí viene una señora Mira, Popolio, me va a partir Ay, mire, aquí viene una señorita ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Adentro, Popolio! ¡Ese acordeó! ¡Eso! ¡Bántala, Julio! Las chicas se ruborizan cuando Popolio va por la calle La chicas se ruborizan cuando Popolio va por la calle Mira, querida, eso está muy terrible Que no vuelva a pasar por esta calle Mira, querida, eso está muy terrible Que no vuelva a pasar por esta calle Mira, Popolio, me va a partir Ay, mire, aquí viene una señorita Mira, Popolio, me va a partir Ay, mire, aquí viene mi novia ¡Eso! ¡Opa! ¡Aranco, amigas, por eso lo voy a hacer! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! La chicas se ruborizan cuando Popolio va por la calle La chicas se ruborizan cuando Popolio va por la calle Mira, querida, eso está muy terrible Que no vuelva a pasar por esta calle Mira, querida, eso está muy terrible Que no vuelva a pasar por esta calle Mira, Popolio, me va a pasar por esta calle Ay, mire, aquí viene una señorita Mira, Popolio, me va a pasar por esta calle Ay, mire, aquí viene mi novia ¡Opa! ¡Aranco, amigas, por eso lo voy a hacer! ¡Aranco, amigas, por eso lo voy a hacer!